Industrias de optimización de récords mundiales Vine a romper un récord mundial ¿Cuánto han tardado haciendo esto? Tres años Hola familia Tocosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien En 1995 a un británico llamado Hugh Bieber Se le ocurrió crear un libro donde se recopilaran Todos los récords mundiales Como por ejemplo, ¿cuál era el animal más rápido? ¿O quién era el hombre más alto? Y a partir de ahí comenzó la locura Y es que todos hemos escuchado récords Como el hombre más pequeño del mundo Que midió tan solo 54.6 centímetros O la mujer que más tiempo ha vivido Que duró en la tierra 122 años y 164 días O el hombre más gordo Que pesó más de 150 kilos Y aunque todos estos datos son increíbles Hoy te presentaré Los récord guinness más locos del mundo El indio de Vendra Suttar Es el hombre con más dedos Tiene 7 dedos por cada extremidad Lo que hace un total de 28 dedos Curiosamente, Suttar es carpintero Lo que le obliga a trabajar con extremo cuidado A la hora de cortar Para no llevarse alguno de los dedos extras En 2014, se dio la explosión de coca y mentos Más grande del mundo Esto fue en León, México Y ahí, 4.300 personas Le dieron rienda suelta A una de las mejores travesuras de la infancia Hacer que lloviera espuma café Con proyectiles de coca con mentos La mayoría de gente odia las agujas Y solo al ver una, tiemblan Pero el chino Wei Shengxiu Reta este miedo Y estableció el récord guinness mundial De la mayor cantidad de agujas clavadas En su cabeza A él le clavaron exactamente 2.009 agujas Hace unos años, en la Ciudad de México Se dio la mayor concentración De personas desnudas del mundo Estuvieron más de 20.000 personas desnudas En el Zócalo Y fue organizada Por el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick George Francén Tiene la colección de excremento fosilizado Más grande del mundo En él reúne más de 1.277 piezas de popó Recogidas en nueve países diferentes La joya de su colección es el Precious Con un peso de 1.92 kilos Y que fue expulsado Por un cocodrilo de 6 metros Hace más de 5.000 años Cris, la duquesa Walton Tiene las uñas más largas del mundo Este estadounidense Se dejó crecer las uñas durante 18 años Y es así que sus uñas de la mano izquierda Medían 3.1 metros Y la de la mano derecha 2.9 metros Sí, bastante creepy En Asia, las mujeres son famosas Por cuidar su cutis Por eso no es de sorprender Que en Taiwán En el año 2013 1.213 personas Batieron el récord de aplicación simultánea De máscaras faciales Durante 10 minutos En 2009 En la Ciudad de México Con motivo de que Michael Jackson Cumplía años Más de 50.000 personas Bailaron Thriller Aunque oficialmente Se contaron 13.597 personas Para el récord Y la mayoría de ellos Iban disfrazados Del rey del pop La norteamericana Kim Goodman Tiene el récord Por los ojos más altones Del mundo Y es que ella recibió Un golpe en la cabeza Y a partir de ahí Ella puede controlar Que se le sacan sus ojos A voluntad Y así sus ojos Salen de su órbita Hasta una distancia De 1.2 centímetros Si le tienes miedo A las abejas No veas esto En el año 2012 El chino Ella Pink Cubrió su cuerpo Con 331.000 abejas Se calcula Que todas las abejas Pesaban más de 33 kilos El arroz cantonés Es una receta asiática Pero en el año 2012 Un total de 52 chefs Costarriqueños Establecieron el récord mundial De cantidad de arroz Cantonés frito Prepararon 1.360 kilos De arroz Suficiente Para alimentar A más de 7.000 personas Ah, ya me dio hambre En el año 2011 Se dio el récord guinness mundial De mayor número De cucharas En un cuerpo humano Perteneciente a Etibar el Chillep Este hombre Logró colgar en su cuerpo 50 cucharas de metal Magnetizado Más conocido Como el hombre imán Posó para las cámaras Este fin de semana Con 53 cubiertos Pegados a su cuerpo Los mexicanos Somos unos loquillos Enamoradizos Y esto hizo posible Un nuevo récord guinness Y es así Que el 14 de febrero Del 2009 Cerca de 20.000 parejas Se besaron En el zócalo De la ciudad de México El acuario del record World Sentosa De Singapur Tiene el récord Como el mayor acuario Del mundo Y es así Que tiene más de 80.000 Animales marinos Y contiene 42.9 millones De litros De agua En 2014 Se hizo el tapete De flores Más largo del mundo Como una alfombra roja Pero hecha de flores Esto en Guayata Boyaca Con más de 6.000 docenas De flores Y 1.500 kilos De pétalos Midió más De 3 kilómetros Y participaron Cientos de pobladores De este lugar El 19 de febrero De 1879 La canadiense Anna Bates De 2.41 metros De altura Dio a luz A un bebé De 9.98 kilos De peso Y 71.12 centímetros De longitud Por desgracia El recién nacido Falleció A las 11 horas Después del alumbramiento Anna y su esposo Trabajaban en el circo Y todavía hoy Ostentan el récord De la pareja Más alta Que haya existido En 2010 En Londres Un grupo de corredores Británicos Disfrazados Con trajes de sumo Establecieron Un nuevo récord mundial Como el del mayor Maratón En trajes de sumo La piel más estirable Del mundo Como si fuera Likre en lugar de piel La tiene Turner Que puede estirarla Hasta 15.8 centímetros Aunque esta enfermedad Puede ser mortal En los casos más graves Turner Lleva una vida normal Sin grandes complicaciones ¿Puedo pulirlo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se puede hacer eso? Xie Kyun Pin De China Sostiene el récord mundial De la cabellera femenina Más larga del mundo Y es que desde 1973 No se corta el cabello Y actualmente Mide 5.6 metros De largo Les voy a ser honestos Familia A mí se me hace Que las mujeres Con cabello largo Se ven bastante bien Pero esto Se me hace Una exageración ¿O tú ¿Qué opinas? Familia Estos son Algunos de los Récords Guinness Más locos Del mundo Pero hay muchísimos más Y algunos Que incluyen Animales Si les gustaría Que hiciera una segunda Parte de este video Para sorprenderse más Lo reto a que este video Llegue a más de 20.000 likes Si es así En unas semanas Haré una segunda parte De este video Ya por último Familia Tu Cosmopolita Les quiero agradecer Todo su apoyo Ya estamos a punto De llegar a los 4 millones de suscriptores Y se está volviendo Esto una locura Y les agradezco mucho Gracias a ustedes Estamos creando Contenido genial Y bastante inteligente Además les agradezco Todo el apoyo Que me están dando En mi canal personal Llamado Marco Antonio C Donde les muestro Mi Choco Aventuras Los quiero mucho En verdad los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Espero que hoy tengan Un día increíble Y espero conocerlos Pronto en persona Nos vemos familia Bye